1968, no se olvida, testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. En aquel entonces, en los años 60, a nivel mundial, se hizo un movimiento de jóvenes, precisamente. En muchos países, en Alemania, en Ámsterdam, en Holanda, en mismo Estados Unidos. Y es la juventud la que, en un momento determinado, hace tambalear a los gobiernos. Porque por primera vez los jóvenes toman conciencia de la situación, se levantan, se organizan y protestan por las condiciones de vida. Entonces, yo creo que este movimiento, su principal importancia radica en que fueron los jóvenes. Y eso es una característica valiosa del movimiento. Los jóvenes no fueron los viejos los que, bueno, lucharon, se acabó y se escondieron. Fuimos los jóvenes de aquel entonces que hasta ahora seguimos firmes en la idea de que hay que luchar porque nuestro país cada vez sea mejor. Escuchamos el testimonio de Roberta Bendaño Martínez, la TITA, líder estudiantil en 1968, Facultad de Derecho de la UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!